Bien, bien, un tristón, un poco tristón, pero y este programa se lo voy a dedicar a mi amiga, a mi queridísima amiga que ayer partió, y le digo con todo respeto a mi querida Vero, Verónica Tuzent, una mujer, tenemos la foto por ahí, para recordarla con esa sonrisa, con esta mujer, nos conocimos hace como 14, 15 años, ahí está, en miembros al aire, ella trabajó, es la de negro, la otra es Magda, mi mujer, tiene 14 años esa foto, pero quise sacar esta en especial, y otra que por ahí subí en mi Instagram, que así siempre la recordaré con esa sonrisa, Verónica Tuzent trabajó con nosotros en miembros al aire en la época de Miguel Ángel Fox, ella era la boca, la que hacía la boca y hablaba, cuando empezó el programa hace 14 años, por ahí, estaba el negro Anaisa, Mauricio Castillo, Leo de Lozano y yo, y era una mujer que siempre recordaría su sonrisa, su humor negro, era como un cuate, como un carnal, era llevada, me decía, eres un pobre pendejo, pero así nos llevábamos, y así la voy a recordar con esas cosas que me decía Vero, y que yo también le decía cosas, cosas, vean, la veo y sí, una mujer bellísima, tanto por fuera como por dentro, una mujer inteligente, una mujer rápida, una mujer valiente, maravillosa, con personalidad, con carácter, actriz, con una sonrisa que conquistaba lo que quería, una mujer que luchó contra el cáncer desde hace 3, 4 años, 3 años y algo, y nunca se dio por vencida, nunca la veías, a pesar de eso, nunca la vi triste, de hecho, salió, regresaba, salía, regresaba, hace dos días subió todavía un Instagram, y hace poco tiempo tenía un podcast con mi querida Paola Rojas y con Luz María Cetina, tener un podcast que iba a ser maravilloso, que ya estaba empezando a ser maravilloso, y desgraciadamente ayer le quitó la vida el cáncer, no pudo la lucha con el cáncer, pero lo que me brinca es que hace pocos días yo la vi, y me decía, me jodía diciéndome, esa pastillita dorada que anuncias, sí te funciona, porque creo que ya no, esa calidad de humor tenía, sabiendo que ya estaba muy mal, en teoría, pero nunca, a mí nunca me lo contó, cuando la vi hace poco, en qué nivel estaba, dónde estaba parada, pero sí, luego trabajamos en hoy, y no sabes qué, qué mujer tan increíble, muy parecida a mí en el humor negro, sarcástica, rapidísimo, con la mirada te decía todo, con la sonrisa te decía todo, platicabas con ella, y era una mujer entrañable, maravillosa, yo no tuve el gusto de conocerla, mira, con esa sonrisa que está ahí, me quedo, y siempre te recordaremos, mi querida, Vero, donde quiera que estés, este programa, te lo dedico a ti, y un beso hasta el cielo, Vero, que seguramente, te estás cagando de risa ahí arriba, te adoro, Vero, donde quiera que estés, pero la vida tiene que seguir, y el, como dice por ahí, el show debe continuar, debe continuar, y el día, hasta se me secó en la boca, y el día,